Mientras tanto en otro estudio, Norbert el pintor termina de grabar su último programa y se despide de su público, pero aparece el tipo poseído a atacarlo, a lo que Norbert le encaja una brocha de pintura en la nuca, luego se lo madrea, ya que Norbert había estado en el ejército y estaba entrenado para matar. Luego se mete solvente en la boca y con un encendedor le aplica un dracariz al poseído y le chamusca toda la cara, luego salen corriendo del estudio, mientras tanto la doña de las marionetas estaba de borrachita en su camerino, pero alucina que su marioneta le habla, luego tocan a la puerta y la doña sale toda emperrada a abrir, pero era el poseído con la cara toda chamuscada y ataca a la doña matándola.